Y también, Ministro Tarep, en la solución del problema de la distribución de la gasolina segura, sin mafias y del diésel, del gasoil. ¡Acabar con las mafias de las estaciones de gasolina! Ustedes saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Los gobernadores saben de qué estoy hablando. Nosotros logramos, con el favor de Dios, todopoderoso, pido su favor, su protección, pido sus bendiciones de aseguramiento de nuestra industria. ¿Cuántos terroristas hemos capturado con los planes, con drones, con bombas para volar nuestra refinería? ¡Ah, carajo, pues! ¡Ah! Es eso política, hacer política. Amenazar una refinería de un país. Eso se llama terrorismo. Y es lo que hace Leopoldo López de Madrid. Planificar ataques terroristas contra Venezuela. Allá está, en España, un terrorista convicto y confeso. Diosdado sacó el video. El hombre dio la orden de atacar y destruir el almacén de máquinas electorales aquí en Venezuela. Y allá está, en España, protegido por el gobierno y por la policía de España. Y no dan señales. Ah, no, parece que es bueno el terrorismo si es contra Venezuela. Es la conducta, vías de hecho, del gobierno de Pedro Sánchez en España. Cuando protege a un hombre, que él mismo se grabó el video en que daba la orden para explotar, para quemar el almacén de las máquinas electorales del Consejo Nacional Electoral. Valga el comentario. Ahora, lo más difícil, lo hicieron los trabajadores de PDVSA. Por eso invité a tres de sus líderes principales, gerentes de base, gerentes de la clase obrera de PDVSA, para que estuvieran presentes. Lo más difícil lo hicieron. Recuperar las refinerías del país. Recuperar el complejo mejorador de Petrocedeño. Producir los combustibles derivados del petróleo necesarios para la vida del país, hicieron lo más difícil. Pero entonces, viene PDVSA y manda la gasolina, el diésel, el gasoil que necesitan, las estaciones de servicio, para funcionar de manera normal. Normal. Que la gente vaya, le echen lo que necesite y paga lo que tiene que pagar. Hay dos tarifas. Una tarifa subsidiada y una tarifa que se fijó en base a 0.5, 0.50 centavos de dólar el litro. Ya tenemos más de un año con esas tarifas. Ahora, la proliferación, compañero ministro Tarep, la proliferación de mafias, con diferentes disfraces, con diferentes atuendos, que controlan las bombas de gasolina, que controlan la distribución del diésel para los campesinos que producen el alimento, es vergonzante y se tiene que acabar, ministro Tarep. Tenemos que acabar con el manejo mafioso de la venta y distribución de combustibles en el país. Yo pido el apoyo de todos los sectores honestos del país y pido que se profesionalice, se regularice el funcionamiento y la distribución de los combustibles en el país. Ahora, ¿es que es imposible lograr que se vendan los combustibles de manera normal y decente? Pregunto, ¿es imposible? ¿O es que las mafias van a poder más que todo un Estado, que todo un país, que todo un pueblo? ¿Qué magia tienen esas mafias, señor fiscal? ¿Qué magia tienen esas mafias? Para controlar el camión que llega de la gasolina, hacer una lista y cobrarle el triple en dólares a la gente. ¿Qué magia tiene esa mafia nauseabunda? Son mafias nauseabundas que se aprovechan de la necesidad del pueblo. Llámese como se llame. Si se visten de rojo rojito, por dentro están podridos. No son rojo rojito. Y hay que desenmascararlos y quitarles el disfraz a las mafias que controlan las estaciones de servicio. Ya, basta ya. Vamos a resolver ese asunto. Ya, basta ya. Quiero resultados. Pronto, en este primer trimestre. Resultados definitivos. Resultados ejemplarizantes. Pido el apoyo de la Fiscalía. Justicia. 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 Gracias. Gracias.